Velada Universitaria Un programa de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango Velada Universitaria Un programa de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango Velada Universidad Juárez del Estado de Durango Velada Universidad Juárez del Estado de Durango Velada Universidad Juárez del Estado de Durango Que es el ingeniero Armando Quesada Y con quien platicaremos sobre este 13º Concurso Nacional de Rondallas Durango 2018 Pero antes déjeme agradecerle a Diana Elizabeth Herrera que es nuestra intérprete del lenguaje de señas mexicano Entonces pues vamos a dar inicio a esta entrevista, a esta parte para darles a conocer a todos ustedes En qué va a consistir este concurso nacional de rondallas en esta su décimo tercera edición Muy buenas noches Armando Hola, buenas noches Corín, gracias por la invitación Pues bueno, a decir que aparte de ser el director de nuestras rondallas varonil y femenil universitarias Que trabajan aquí en la dirección de difusión cultural porque hay otras rondallas en la universidad Pero tú estás a cargo de las representativas de la universidad Y aparte pues integrante, director de muchos años del famosísimo Cuarteto Minueto Así es Corín, gracias por la referencia Y bueno pues, ¿qué tal con esta décimo tercera edición? Ya nosotros en la universidad lo retomamos desde el 2016 Porque era un concurso que había nacido ahí a inicios de los años 70's Con una gran proyección nacional y después se vio interrumpido Pero el retomarlo, ¿qué significa para ustedes, para nosotros los rondalleros de México? Pues definitivamente un gran reto porque si recordarás Este concurso era de los, si no es que el mejor, de los mejores a nivel nacional Y ahorita nos está superando en años, cuando menos el de Puebla Pero tenía una gran tradición porque venían grandes rondallas Las mejores de la república estaban con nosotros De tal manera que era una competición muy fuerte Y eso es precisamente lo que tratamos de retomar ahora Con la renovación de este concurso en nuestra ciudad Por parte de la universidad Juárez Y me parece que va por buen camino El del año anterior estuvo pues ya más ofertado Vino más gente, más concurrido Y me parece, yo creo que las críticas están ahí Las llamadas constructivas o como les quieras llamar Pero son positivas en términos generales Porque siempre se trató de darle un sello particular en Durango Y me parece que lo estamos logrando Bueno, en las reuniones que hemos tenido Procurado, ¿no? Ver detallitos de los otros concursos en otras ciudades Y queremos nosotros plasmarlo Pero también ponerle nuestro propio sello Que sea el duranguense, el universitario de aquí Y es que este género, reto Bueno, nunca ha perdido popularidad Es un género muy, muy gustado por los estudiantes No solamente universitarios, sino de todos los niveles Porque no solo no se contrapone con sus estudios profesionales Sino que los complementa de una manera muy, digamos, muy lúdica Muy gozosa, muy recreativa La convivencia que se da Los viajes que tienen Porque además, pues muchos concursos a nivel nacional O sea, hay muchas sedes, ¿no? De hecho, pues yo creo que todo el año, Corina Todo el año Como tú sabes, desde la frontera norte Acá estamos hablando de Baja California Hasta Yucatán Pasando por Veracruz, Puebla Lo que estábamos mencionando hace rato En el centro de la República, San Luis, Monterrey Guadalajara En Guadalajara, de hecho Aquí presumimos un poco que nuestra rondalla Las dos, cuando fuimos a participar a Guadalajara En Jalisco nos trajimos todo Y perdón por presumirlo, pero así fue Solista, requinto, con trabajo Individualmente, en las dos rondallas Y aparte los arreglos y los primeros lugares En las diferentes categorías en las que fuimos Entonces, como estábamos comentando Pues todo el año hay oferta de concurso Los viajes son bien interesantes Porque ahí es donde conviven los muchachos Aprenden de otras personas en otros lugares Conocen a esa otra gente Y esto se fortalece mucho A pesar de que el concurso En algunas partes Lo han querido hacer un poquito más Le llaman ellos innovador Sin embargo, se conserva la tradición De cómo surgió la rondalla Que es precisamente lo que nosotros queremos Precisamente también conservar Sí, porque bueno Habrá que decir que Hubo un tiempo en que De repente pues decían No, pues que la rondalla mixta Pero en realidad Veíamos a las muchachas Que cantaban solamente Y los muchachos acompañaban Y uno que empezó con la tradición Decía, bueno, no Es que todos O la mayoría Deben de tocar un instrumento Deben de estarle aportando Musicalmente No solamente con su voz En algunas rondallas Digo, y hasta famosas A veces el declamador No tocaba guitarra Pero pues ahora Por ejemplo Tú eres Tú tienes a tu cargo Una de las rondallas femeniles En las que La verdad No en todo el país se da Donde todas tocan Requinto con trabajo Guitarra y hacen voces Es correcto Y sí, es cierto Lo que mencionas En muchos de los concursos Pues la mayoría Nada más Mano atrás Firmes Y como si estuvieras En el homenaje Y haciendo coros Y un solista Y los demás haciendo coros Así yo digo Medio evangélicos Hasta tuvimos ciertas discusiones Ahí en En alguna de las reuniones Que aportamos Nuestro punto de vista Sin embargo Yo creo que es bueno Cuando tú mencionas Bueno, la categoría libre Puedes hacer muchas cosas de esas ¿No? Pero si quieres conservar Lo que es la rondalla tradicional Tienes que respetar Lo que mencionas tú acertadamente ¿No? La ejecución de los instrumentos Los que están marcando ¿No? El contrabajo Los requintos Y la guitarra llamada española ¿No? Lo que es Cuerdas Porque a veces Que nos marcan Podemos utilizarlo De la electroacústica No, no se permite No se permite Eso es en ningún concurso En ningún Pero algunos que no saben Se van por ahí ¿No? Entonces Es lo bonito De esta tradición De rondallas Que ahora En esta emisión Esperemos que nos salga Mejor Porque ellos tienen la experiencia De otros concursos A nivel nacional Saben cómo se maneja Nosotros el año pasado Pues hablamos de 22 rondallas Pero hay concursos De más de 100 Sí Como el de Puebla Como el de Puebla Como el de Jalapa ¿Verdad? Un concurso muy muy Que jude mucha gente El manejo de la gente No es sencillo Es lo correcto Entonces va a ser En el auditor universitario Estos dos días Esperando que se inscriban En un momentito Vamos a ir platicando De cuáles son estas bases Pero bueno Y también Este año Todavía se conserva Pero nosotros Queremos más Todavía se conserva El acuerdo Digamos nacional De no ofrecer Premios en efectivo Van a ser premios En especie Reconocimientos Diplomas Pero si la idea Es tirarle A tener ese premio En efectivo Porque no sé Si estarás de acuerdo Conmigo Durango geográficamente Está complicado Para venir No es lo mismo Que en el centro del país No, es más fácil El acceso Y un atractivo Sería ese Porque si tú les ofreces Como premio Una guitarra O un trofeo O un papel Van a decir Oye, el viaje Lo que implica también Peligro de repente En el traslado Tan lejos Ir a Nada más por eso Pues mejor Como hay muchos concursos Pues me quedo aquí cerquita Entonces es complicadón Pero ese es el atractivo Que ofrecemos nosotros también Primero Que sea de calidad Que haya Que venga gente Que concursantes Pues que compitan En realidad En las categorías Que ofrecemos Y segundo Luego darles Ese otro Incentivo Para que Pues se atrevan A venir Desde lo más lejos Que es posible Yo recuerdo En uno de los concursos Como en el 77 En el 77 O 78 Tener rondallas De Mexicali Sí Y de la Facultad De Medicina De Tuxtla Gutiérrez O sea De veras Estábamos hablando De polo a polo Del país Y aquí se congregaban En un concurso Que si no mal recuerdo Duraba tres días Tengo que recorrer Obviamente Que las varoniles Y luego las combinan Mucho Entonces nosotros También tratamos De que en la oferta Sea varonil Femenil Y pues lo dejamos Al último Lo de combinado Porque también entendemos Que para juntar La gente Los profesores O los que dirigen Las rondallas Pues se les complica Un poco también No es como antes Tenemos que fomentarlo Mucho Y este es uno De los detalles Para fomentar Lo del concurso Así es Pero que tal Armando Y aunque sea Nochecita Que es cuando La orla está Más calientita Nos deleitas Con alguna De estas melodías Que ahorita Platicábamos Pues también Es muy gustada De las rondallas Sí Está como la de nosotros La típica Las serenatas La de muchos cisneros Que es la de La de Gema Siempre te la piden Y me dicen a mí Oye ¿Cuántas veces La has cantado? No sé Y no te aburre cantarla Por supuesto que no Porque lo que dice Es muy padre No, esta es de Bobby Capó Si te acuerdas Bien, sí ¿Le damos? Adelante Pues le damos Vinito sin estrella O que pierde El ancho mar Sin mensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera El arco iris Su belleza O las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que solamente Tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Ojos negros Piel canela Que me llegan A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que solamente Tú Me importas Tú Y tú Y tú Y tú Y nadie más Que tú Que se quede El infinito Sin estrellas O que pierde El ancho mar Sin mensidad Pero el negro Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Que solamente Tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más Es que tú Velada universitaria Velada universitaria Éxamo Es para ti Música Es para ti El beuget Es para ti El beuget Es para ti Es para ti 9.1 es para ti. Es para ti. Es para ti. Es para ti. TVUJED es para ti. Canal 9.1 TVUJED es para ti. Velada Universitaria 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 En un campo santo Que cuando las mueve el viento El hurón reaparece Que están llorando Caminando de la mano Eres mi razón de ser Continuamos aquí en Velada Universitaria Con este tema tan interesante Que es el próximo décimo tercer Concurso Nacional de Rondallas Durango 2018 A llevarse a cabo aquí en la ciudad de Durango Aquí en la Universidad Juárez El 29 y 30 de septiembre Y bueno, como nuestro invitado El ingeniero Armando Quesada López Deseamos director de nuestras rondallas Varonil y femenil universitarias Y además integrante de este grupo legendario Ya el Cuarteto Minueto De muchos años en la música Y pues que es un honor tenerlo esta noche Y bueno, Armando, estábamos platicando Del concurso Ahora de la logística De cómo está contextualizado Después de muchos años De haberse interrumpido Pues se retoma en el 2016 En el que tuvimos la participación De siete rondallas Oye, sí, fueron muy poquitos Nos sobraron premios Nos sobraron preseas Pero bueno, ya en el 2017 Ya tuvimos 22 rondallas Todos se fueron a Juárez con un premio Sí, sí Pero vinieron ya del interior del estado Y algunas de Zacatecas Y de acá de Torreón En esta ocasión Pues esperamos más de 30 rondallas Decíamos, no es fácil Cada rondalla de 20 integrantes Es lo que marca la convocatoria Bueno, 19 son los que pueden subir escenario Y pues vienen Nosotros hemos tenido contacto Desde el mes de marzo, abril Con el director de la rondalla femenil De la Universidad Autónoma de Sonora Vienen desde allá Desde Hermosillo Este, sabemos que hay muchas rondallas locales Interesadas Que no pudieron estar en las ediciones anteriores Pero bueno, platicar un poquito De estas bases Tenemos tres categorías Platicarles, bueno, compartirles Que hemos estado junto contigo Como nuestro representante De las rondallas universitarias Platicando y discutiendo Estas convocatorias Hay concursos en los que hay Siete categorías Algo así Como tratando de cubrir Un amplio espectro En el tema de De la formación Y la antigüedad de las rondallas Aquí tenemos tres Sí Pues porque es obvio Tú decías hace rato En Puebla, por ejemplo Llegan hasta 100, 120 rondallas Así es Sin embargo Ahí van desde También desde la primaria Los niños que empiezan a tener Ahí sus Sus pininos En el En el En el concurso Y hay que separarlo Porque también tiene mucho que ver Con el nivel que traiga cada rondalla ¿No? Entonces hay rondallas Que son de De recién Este Consolidación Hay unas que ya Tienen mucho tiempo Aunque los integrantes Sean diferentes Pero ya el director conoce O se quedan las bases De otras rondallas Con los elementos Ya sea el solista O los que declaman ahí O las bases Las voces bases Las que le llamamos ¿No? Entonces ellos sí se paran Porque se ve mejor El nivel Que no quede tan Como dice uno Robado ¿No? Así es Que los que lleguen Ya lleguen a ganar Sino que se compitan En la categoría De acuerdo a la experiencia Que se tenga Y aquí bueno Se trata precisamente De ir subiendo En ese nivel Y se marcan esas categorías Que están ahí ofertadas Precisamente Para ir consolidando Tú decías En el primer concurso Pues yo creo que nos fue bien Porque Nos fue muy bien O sea tener siete Y no tener ninguna Es correcto Y ya en el anterior Si te diste cuenta Fueron más de veinte Claro Ya creció Pero ahora sí tenemos Por ahí ya en la descripción Más de treinta Tú lo dijiste ahorita Entonces eso nos va a permitir En determinado momento En un siguiente concurso Ya empezar quizás A hacer un poquito más De las famosas categorías ¿No? De invertar más Pero por lo pronto Me parece que esas tres Están bien Estamos creciendo Creemos que Poco a poco Volver a posicionar A Durango Como una sede Muy importante Y pues nos hemos ido Despacito Porque decíamos La atención A Como en el año pasado 300 jóvenes No es sencilla A pesar de que vienen Con sus directores Vienen ellos Por su cuenta Es decir Con sus gastos Y por su cuenta Ellos buscan hospedaje Pues sin embargo Aquí en la universidad Pues buscamos atenderlos De la mejor manera Vamos a leer algunas Pero nos gustaría decirles Que ahí en nuestra página De Facebook Difusión Cultural UGED Difusión Cultural UGED Ahí está la convocatoria Para todo aquel Que la quiera consultar También en nuestros teléfonos 618 Que es la clavelada 813 8044 Pues ahí pueden consultar Y efectivamente Tres categorías La A Que es la libre Para las integradas Por más de 4 años Y de hecho Cualquiera que se quiera inscribir Dice Bueno yo tengo un año de formada Pero yo siento Que me puedo Que se siente capaz Me siento capaz Categoría B intermedia Para las integradas De 2 a 4 años Y categoría C Que son principiantes Y eso sí Una rondalla Que haya ganado En una categoría Ya no puede concursar En esa misma categoría Tendrá Para otro concurso Que irse a una categoría superior Y deseamos Un mínimo de 10 elementos Un máximo de 19 Y el 90% De los integrantes Debería ejecutar Cuando menos Un instrumento Que es una parte Dicíamos Muy importante Para que no sean Coros acompañados O se pierda Esta tradición De la rondalla Este Bueno pues Algunas cuestiones Administrativas No se permiten Instrumentos eléctricos O electrónicos Guitarras de 6 cuerdas Requintos Y un solo contrabajo Aquí hay informe Se va a tener Una junta previa Tenemos una etapa Eliminatoria El tiempo De la duración De la 4 y medio Alcalo más 4 y medio Sí Popurris tampoco Se aceptan Para que todos Estén más o menos En las mismas condiciones Este Y hay algunos Aspectos Que se van a calificar Como son La presencia O desenvolvimiento escénico Que es algo A lo que las rondallas Le dan mucho Sí La uniformidad Con que Con que llegan Al escenario El orden Con que llegan Al escenario Que ellos Pues a veces Tienen que Estar muy pendientes Porque las condiciones Escénicas Son diferentes ¿Verdad? Cambian Cambian El acomodo Por ejemplo Si el escenario Es muy pequeño En los micrófonos Que es también importante Se les coloca De tal manera Que ellos lleguen Y se acomoden Y que no estén moviendo Micrófonos Que no se toquen No tanto por Que vayan a perder puntos Sino porque ya se está Más o menos Acomodado Ecualizado Y ubicados los lugares Entonces Es decir Que ellos Tienen que adaptar A esa parte Pero a veces El espacio Los espacios son muy pequeños Nosotros tenemos Un buen escenario Creo que está muy amplio Y caben perfectamente Las 19 personas Porque muchos de ellos Lo hacen hasta en dos filas O a veces todo seguido Pero está acomodado Más o menos Los micrófonos Para que lo hagan En dos filas O una Depende Ahí por ejemplo Tienen el sábado Por la mañana Tienen la oportunidad De ver El auditorio universitario De ver el foro De ver Cómo 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 se pueden Acomodar Ahora sí Hay que probar la cancha Exactamente Y luego Este bueno Pues deseamos Presencia En el desenvolvimiento escénico Los solistas Es una parte muy importante De la rondalla La afinación De voces E instrumentos La dificultad Coral Es decir Las armonías Que hagan La dificultad En la ejecución Instrumental Uy A veces tenemos Instrumentistas De lujísimo Y la cuadratura Con los tiempos La armonía Y los arreglos Sí Y este Bueno Algunas cuestiones Aquí Muy detalles Que tienen que ver Con la duración Decíamos Las puntuaciones De una y otra fase No se van a sumar Van a En la final Van a pasar Las rondallas Que el jurado calificador Este Disponga Esa es parte importante Lo que decía el jurado También ahí Porque a la hora De platicar con ellos Pues también Tratamos de Integrar jurado Que sea de diversa Corriente Vamos Para que tengamos Una mayor oportunidad De abarcar Todo lo que tú dijiste El Cómo llegan ellos En su presencia Su vestimenta El lenguaje Que utilizan ahí El que declama Por ejemplo El que presenta El solista mismo Y todo eso Que lo vea alguien De diversa manera Porque si nada más Vamos a lo musical Nos perdemos Y otras cosas Que también son interesantes Que si bien es cierto No son definitivas Sí le ayudan un poquito A adornar La presentación Y el vestuario Normalmente Por ejemplo El vestuario El jurado Le ha puesto Una menor ponderación En el sentido De que Pues no se va A calificar Aquel con un vestuario Más costoso Claro O más fino Sino que sea uniforme Que haya una intención De uniformizar De uniformizar La vista De la rondalla Y que tenga Una imagen Bonita Y uniforme Lo principal Queda claro Que es la música Que es el arreglo Es la armonía Tú lo dijiste ahorita Hay gente Hay gente Hay gente que le mete Muchos semitonos Por ejemplo Hay gente que mete Sencillos Igual suena Igual en la ejecución A la hora De que estás cantando El arreglo Que tenga el maestro Pues es importante Y eso que estás diciendo Pues sí es importante Pero me parece Que tiene Una ponderación menor Más o menos Claro Pues sí ahí Y entonces bueno Va a haber premios Para los primeros lugares En cada una de las categorías Y también Para el mejor requinto Mejor con trabajo Y mejor solista Y pues vamos a estar Grabando la final Y entregándoles paquetes A los primeros lugares De hecho Pues ya están Los de los Los concursos anteriores Entonces pues no Nos queda menos Que esperar Que nos vaya muy bien Esperemos que sí Y agradecer mucho El apoyo tuyo Y de todos los jóvenes Y jovencitas De las rondallas Universitarias Y pues Adelante Los muchachos Están puestos Para la logística Tú decías al principio También lo de la participación nuestra Pues a nosotros Nos parece que es un poco Más ético Si tú eres el anfitrión Del concurso Pues no concursar Para que no se presten Malas interpretaciones Y no hace que les ganemos Y luego No bueno Bueno que al cabo Hay muchas en la república Bueno le agradecemos muchísimo Que nos haya Que nos haya Sintonizado Aquí en la señal De TVUJED Agradecemos a nuestro Rector El maestro Escargaz Monávar García El apoyo A estos proyectos De difusión De la arte Y la cultura Al licenciado Rolando Ramírez Maglain Director de TVUJED A nuestro equipo De difusión Cultural En la persona De la licenciada Yaquelina Vila Flores Al maestro Armando Quezada Nuestros grupos Artísticos Pero hay también A nuestra compañerita Diana Elizabeth Herrera Intérprete De lengua de señas Mexicana Y pues sobre todo A usted Que nos sintoniza Jueves a jueves Y en repetición Los sábados Aquí en TVUJED Pues nos despedimos Aunque sea con un fragmento De otra canción bonita De estas rondalleras Que es Sabor a mí Pues sí Álvaro Carrillo Y todos son bienvenidos Todas las rondallas Son bienvenidas A este concurso Adelante Gracias Tanto tiempo Tanto tiempo Disfrutamos De ese amor Nuestras almas Se acercaron Tanto así Que yo guardo Tu sabor Pero tú llevas También Sabor a mí Si negaras Mi presencia En tu existir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta dicha Yo te di Que por fuerza Llevas ya Sabor a mí No pretendo Ser tu dueño Yo soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Más de mil años Es que se acaba Muchos más Yo no sé Si tenga amor La eternidad Pero allá Tal como aquí En la boca Llevarás Sabor Sabor a mí ¡Ánimo! TVUJET Y la Dirección De Difusión Cultural De la Universidad Juárez Del Estado de Durango Presentaron Velada Universitaria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.